Bueno chavales, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Rojo Random Lock Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Que estábamos aquí con 3 de nuestro Pokémon, ¿vale? Eh, que es Tomás y David Y bueno, vamos a continuar Eh, si seguimos subiendo pues seguramente vayamos a capturar a otro nuevo Pokémon Porque ya sabéis, la regla Eh, porque esto es una ruta nueva, la ruta 2 Y a ver, aquí tiene que haber algún Pokémon nuevo fijo Así que vamos a ver que nos toca Espero que me toque alguno bueno, no me toque una mierda Y vamos a ver Eh, un Stelex, LOL Me cago en Me cago en Claro que si lo quiero, claro que si lo quiero Pero un momento Vamos a hacer una Extratagema para no matarlo Porque... Bueno, da igual Creo que aguanta un asco Joder que si lo aguanta, me cago en Vale, vale, vale Por nada El Steely es pa' mi El Steely es pa' mi Madre mía, como empieza el episodio, eh Capturando aquí No ¿Cómo que no? Capturando aquí a un Dios Joder, me ha bajado mucho la defensa, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Vamos a ver Captúrate Captúrate A ver Joder, como que no Joder, me ha bajado dos veces la defensa, tío Eh, no creo que aguanto un placaje No sé Captúralo A ver, uno Joder, solo uno Joder, ahora si cambio Vamos a cambiar Vamos a poner a David Voy a intentar hacer onda trueno No, no afecta Creo que solo tiene chirrido y placaje A ver Eh, sí, sí A ver Uno Dos Tres No Me cago en Joder Bueno, pues Adiós, David No, 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 tío No, no He perdido al Steely, socio He perdido al Steely Y he perdido a David He perdido a dos Pokémon Que eran las claves Pero bueno, vamos a ir dejando a David Ya, bueno, ya hemos perdido al primer Pokémon Eh Ya hemos perdido al primer Pokémon Que es David Lo siento Lo siento, David Pero bueno No sabía que el tipo Acero no le afectaba Yo sabía que el tipo Roca no afectaba Pero el tipo Acero Bueno, da igual Vamos a ver Vamos a dejar a A David Eh En una caja En plan La caja 14 O la caja 2 O yo qué sé Una caja Pero que se va a llamar O sea, esa va a ser la caja de los Desechos sociales Y a ver Vamos a seguir Bueno, ya en esa ruta No puedo capturar No puedo capturar Pokémon ahí Porque ya Se ha pasado el arroz Se ha pasado el arroz ahí Y ya está No puedo capturar ahí Porque ya lo he perdido Así que nada Eh Me queda el bosque verde Antes de Bueno, me quedan dos rutas La verdad Antes de llegar al gimnasio Está bien Me quedan dos rutas Antes de llegar al gimnasio Y a ver No por Vamos a ver Qué más Pokémon Habría por aquí En plan Joder Un Scissor Un Scissor Me cago Pues muy buen Pokémon Un Scissor Eh Pero bueno Vamos a seguir Joder, eh La verdad es que Los Pokémon que hay al principio Han salido Bueno Y vamos a ver Qué Pokémon capturo aquí Que me salga uno Bueno, por Dios Una Steely Otro Steely Pero si me sale una Steely Pues no digo que no Joder Eh Spill Si a Leo Joder Wall Rain Wall Rain Me cago en Joder Y tengo el nombre perfecto Para esta foquita Espérate que lo puedo matar Tío Vamos a utilizar Vamos a utilizar La Pokéball Tengo el nombre perfecto Para la foquita esta Y A ver Uno Dos No No, 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 no Quiero la foquita No, 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 no A ver A ver No la quiero liar Joder Es que Es que voy a morir Es que voy a morir Tío Bueno Vamos a ver Voy a ver si tengo suerte Y si no Pues nada Tomás muere Pero es que un Satu Tío A ver Uno Dos No No, 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 no Por Dios No Falla Hijo de puta Bueno Bueno, pues ya tenemos otro Pokémon menos Y espérate Espérate si no se acaba el random Vamos a utilizar Una poción Vale, vale Perfecto Ascua Vale, 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 vale Ascua Aguanta Y No Por Dios Como me lo mates Acaba el random Lo aquí A ver Demos Suerte Uno Dos Tres Y ya está Vale, ya está, ya está, ya está Ya tenemos la foquita Y Se va a llamar Bueno, el que esté viendo el vídeo ya lo sabrá Bueno, aquí tenemos el nombre Dani Dani se llama la foquita esta Y ya está Vamos a ir a curar Y a dejar a Tomás Joder Perdí un puto Satu Capturando una Joder Bueno, la verdad es que Wild Rain Es buen Pokémon tipo Hielo Y agua Creo que si es acuático Tenía pistola agua Sí, sí, sí Hielo agua Está bien Está bien Habilidad Sebo Protege del frío y del calor Bueno O sea, creo que Le hacen menos daño Un ataque de tipo fuego Y de Hielo Puede ser No sé Bueno, vamos a dejar a otro caído Joder De poder tener Cinco Tengo Dos Pues nada Otro menos Nada más por culo Y ya está Y me queda otra ruta Antes de llegar a Al gimnasio Piquemon Y a ver si tengo suerte Y me tocan manco O sea, porque en el bosque verde No me van a tocar Caterpie O a lo mejor sí ¿Quién sabe? A ver Venga Este no lucha Aquí hay una Pokéball O a lo mejor hay otra cosa A una poción A ver Venga, venga Hombre ¿Tienes Pokémon? Sí Al ataque Vamos a ver ¿Qué tiene este hombre? A ver Un jirafarin Me cago en Bueno Por lo menos Lo ataque tipo Psíquico No le afectarán A mi Aquel Pero igual Si mete tanto Con un placaje Pues me puede reventar Joder Buñito Venga, venga Venga Hay que matarlo Me va a dejar el ataque Pero Ascua es especial A ver Ya está A ver ¿Qué más tienen? Venga Nivel 8 Eh Porygon 2 Joder A ver ¿Qué hace Dani? Que Hay que subirlo de nivel Está nivel 6 Eh Un momento Un momento Que han tocado la puerta Bueno Pero nada Vamos a seguir No sé ya ni por dónde iba Pero bueno A ver Que la pesa este señor Pistola agua Conversión Pero falla Vamos a ver Pistola agua Bueno Le quito una mierda Ya ven Ni ven polvo Cuanto le quita A ver Eh Se quita más pistola agua Pues nada Vamos a hacer Pistola agua Mientras él Utiliza conversión Bueno Nosotros vamos a hacer así Rápidamente Pistola agua Si no el combate Se va a hacer eterno Joder Un momento Un momento Vamos a cambiar Vale Y agua Y eso Nada Dani sube dos niveles Y de puta madre Vamos a ir Mira A A curar Porque Me han dejado reventido Rápidamente Vamos dándole Poco a poco El espacio Y rápidamente Pues llegamos Y ahora aquí Pues lo fundimos Y ya está Y ya está Y ya salimos Y nos vamos para allá Bueno Pues nada Vamos a seguir Y bueno El primer entrenador Pues nos ha jodido Bastante Pero bueno Ya es lo que tiene Eh Debería poner a Dani Primero Para entrenarlo Y que Tenga Los Pokémon Más o menos Igual O Joder Es que Es que tengo Los tengo Bajísimos de nivel Es que los tengo Muy bajos de nivel A ver Que tiene este hombre Dios mío Un Vígoron Otra Oh pues vale De puta madre De putísima madre Nivel 9 Un Goldin Va Es que no sé Tío Mientras no usa pistola Agua Vale Perfecto Y un suelo Bueno Con nada Me cago en Me cago en Me cago en Bueno Nada Aquí tenemos A Dani Que va a ser El que nos va a sacar De los apuros Como cojones Como cojones Me ha reventado Vamos A una base O sea Al centro Pokémon Y vamos a Vamos a pensar Las cosas malas Que ha ocurrido En este combate Y las cosas Que voy a tener que hacer Fuera de cámaras Como por ejemplo Entrenar Porque solo tengo Un Pokémon Ahora Dani Por Dios Sálvame Me cago en Pues nada En el mismo episodio Los tres Pokémon Que tuvimos ayer Han muerto hoy Pero bueno Yo Mira Os voy a decir una cosa Ahora mismo No estoy preparado Para continuar Así que voy a ir dejando El episodio aquí Con Dani Vamos a ir dejando El episodio aquí No estoy preparado Para continuar Y Nada Si os ha gustado Los tres fails Que he cometido Que no creo que os haya gustado Pero bueno Le podéis dar a like Comentar y compartir El vídeo Se agradece Y Un saludo a todos Y Nos vemos En el siguiente episodio Nada Adiós Un saludo a todos